5 cosas que tienes que saber sobre vicente saavedra el novio de claritza molina claritza molina está más enamorada que nunca pero quién es el afortunado nada más y nada menos que el empresario vicente saavedra con quien lleva más de siete meses de relación aquí te voy a contar cinco cosas importantes sobre él clarita molina y vicente se conocieron durante el rodaje de que león una cinta protagonizada por molina y osuna pues vicente saavedra es el manager de osuna vicente nació en puerto rico es padre de tres mujeres citas ya isabella de 11 años y abamar de 13 años y estas viven en orlando mía isabella de tres años y medio vive en puerto rico a los 16 años su espíritu emprendedor y su pasión por la música lo impulsaron a buscar oportunidades dentro de esta industria tiene 40 años y durante su carrera profesional trabajó con exitosos sellos discográficos independientes del latín urban como white león records y buddhas family con artistas populares de música latina urbana como coscuyuela farruco alexis y fido y de la gueto qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios